La delegación de la región Brunca cumplió un año más con la participación en la Rueda de Negocios de Chiriquí en Panamá. Tras la participación en la Cámara de Comercio de Pérez Celedón, lograron convenios importantes. Súper bien, en realidad fue algo muy espectacular, como siempre una buena representación tica, mucho trabajo, mucho interés de empresas internacionales de adquirir productos nuestros y más bien ahora, durante la inauguración del evento en LATAN, vamos a dar algunos de los convenios que logramos conseguir estando allá y creo que son de suma importancia, podría adelantárselos. Tenemos convenio, por ejemplo, estamos negociando un convenio con Zona Franca en Ciudad Colón, en Colón, perdón, para que los empresarios de Pérez Celedón, de la Cámara de Comercio, pues puedan asistir, comprar al por mayor, al detalle y estamos ya elaborando una lista para hacer una misión comercial. Desde ya, comienzan a trabajar en una lista para sacarle provecho a estos convenios. Pueden comunicarse con la Cámara o conmigo, mi teléfono personal, que ya muchos lo tienen, que es el 60704670 por WhatsApp, preferiblemente, para ir haciendo un listado de lo que los empresarios ocupan, ver qué de ellos tienen y qué nos pueden favorecer. Otro de los acuerdos que se lograron en esta rueda involucran a Panamá y a Colombia. Otro convenio con la Cámara de Comercio Colombo-Panameña, para establecer alianzas y vínculos comerciales, tanto con Colombia como con Panamá, y el fortalecimiento del convenio con la Cámara de Comercio de Chiriquí, que muy pronto van a venir a firmar ya el convenio formal como tal, y entonces creo que ha sido todo un éxito, como siempre, los emprendimientos creciendo. En total fueron 10 representantes los que viajaron a Chiriquí provenientes de la región brunca, una cifra menor a la de años anteriores. Al final fueron cerca de 10 empresas representando, lo cual es un balance bastante positivo. Comparando lo cual año pasado, ¿qué valoración haces? Comparado con el año pasado fueron menos empresas, por una cuestión de logística y otros aspectos, sin embargo creo que la producción estuvo mejor y esta rueda estuvo mucho más llena y más cantidad de compradores que en años anteriores. ¿Satisfechos entonces con esta rueda? 100%, como siempre, y con la actitud para ya empezar la nueva lista del 2020. Desde hace varios años, la región brunca de Costa Rica juega un papel muy importante dentro de esta rueda de negocios en Chiriquí, Panamá.